Buenas colegas, ¿qué tal estamos? Yo soy Acerezo Y esta vez estamos en un vídeo de Super Mario Maker en el que vamos a intentar superar Los cuatro niveles, no sé si hicieron más en realidad Los niveles que se crearon en el Nintendo World Championship 2015 Que son difíciles, sí, son difícilísimos, la verdad Antes estaba grabando y con unos problemillas que he tenido que volver a grabar No me pasó el nivel, cinco minutos de vídeo y no me pasaba el nivel Ahora lo bueno es que le pillo el truco Pero es que no sé, o sea, hombre, supongo que habréis visto el Nintendo World Championship Pero es que es difícil, es verdad, es, es Es, es bastante difícil y no sé, me pone muy nervioso Sobre todo esa zona porque me va a tocar repetirla Un insuperable número de veces Que es que no vais a creer, no creeros ni vosotros mismos, ¿vale? Vale, y por cosas como esta, como de ser subnormal Pues también, también la liamos Y es que claro, no te, pues es que no te ponen ni una vida No te, no te digo un más uno Bueno, un más uno, porque es un más uno No te digo yo también un champiñón verde, pero Pero yo que sé, madre mía, madre mía Es que, fíjate, la de veces que he tenido que repetir esto Porque es que me es eso de memoria Y como te has quemado ahí, ¿por qué no te agarras arriba? Es que es tonto Es que, como se nota que la, que la inteligencia artificial de estos juegos era mala Pero mala de narices Es que, madre mía, esto me está poniendo de los nervios Y no me quiero, no me quiero desquiciar No me quiero desquiciar, porque Porque no, porque no quiero desquiciarme Porque paso de desquiciarme por un juego, ¿vale? Vamos Vamos, que No, no No es mi estilo desquiciarme por este tipo de cosas Vamos 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 Oh 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 Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Me dais falsas esperanzas Me dais falsas esperanzas A ver Vamos Uno Dos Tres La liamos ya Desde el principio, chicos Desde el principio Así Así me caigo más rápido Y acabamos antes el vídeo Porque me desquició antes De cero no, de cero no, por favor De cero no Que me lo sé en memoria Que ese Que me se hasta los puntos y las comas Me se hasta los puntos y las comas Sí, sí, sí Tienes puntos y comas No, en serio, o sea Que me sé donde maligamente has colocado el cumba ya Sé donde están los enemigos Por dios Es que, madre mía Es que, es que ya me sé de sobra ¿Cómo es el nivel? Por dios Por dios Es que, madre mía Vamos 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 Pero, 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 ¿qué dices? Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Por Vale, no, no, no No me voy a enfadar No me voy a enfadar, ¿vale? No me voy a enfadar ¿Queda un vídeo más largo? Por seguro Incluso más largo que diez maliguitamente ¿Cómo? ¿Cómo has hecho eso? A cerezo A cerezo, por favor Es que no voy a parar de morir ahora No voy a parar de morir, seguramente O sea Chicos, preparaos para Una ronda de muertes Por hacer eso Sí, me cago en todo Y me cago en todo En serio, o sea ¡Qué asco! ¿Eso es dan un asco también? Vale Qué bonito todo, ¿verdad? Qué bonito juego Qué bonito todo Pero, ¿por qué no saltas más? ¿Por qué no saltas más? ¿Y por qué te mueres? ¿Por qué no te puedes caer normal? Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada O sea, no No vamos a llenar un vaso Un vaso de agua con una gota Creo que he dicho en el referal Pero me da igual Madre mía Vamos adelante Venga Vamos Allá Aquí Este nivel ahora que lo estoy... ¡Aaah! Este nivel ahora que lo estoy viendo bien así Sí que lo he visto en la cámara ¿Ves? Sí, a esto me... A ver, no me gusta caerme porque tengo que hacer todo esto Pero me mola más que morir, ¿vale? Porque tengo que empezar con cero si muero, ¿vale? ¡Igual que aquí! Esto que no es normal Es que no me toca la llama Como te quemas Te quemas un dedo y mueres, ¿vale? Chicos, lógica de Mario Bros Estamos en 2015 El juego está medio rematerizado Es más, es como juego nuevo Te quemas un dedo y mueres Chicos Siglo 21 No me acordaba de ese último Así que ven ¡Vamos! 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 Es que me ahogo de la emoción ¡Qué asco de... ¡De buff! ¡De buff! Como se nota que Quien ha creado esto Son expertos Que van a pillar Y ¿sabéis qué? Voy a subir el volumen a tope El volumen a tope Aunque Sé que Jan Simper me ha dicho que no Pero... No voy a comentar mucho Os lo digo yo ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Te comes! ¡Ay, no! ¿Por qué? Es tan cruel Dejas a Mario en paz Askerosete A ver Es que... Voy a aprender el mapeado de memoria ¿Cuánto tiempo llevo? 6 minutos por un nivel Por Dios ¿Qué, qué, qué? Además es corto Es corto y fácil en realidad A ver ¡Fácil no es! ¡Porque si zaro! ¡Pero buff! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué corta, venga! Eso me corta el rollo, eh Venga, venga Esta es la buena, eh Esta es la buena Esta Os aseguro Que es la maldita mente buena Vale, vale, no la pienso liar Bueno, bueno He dicho que no la pensaba liar Eso no lo he pensado, eso ha sido Vale, 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 venga, vamos ya Empezamos otra vez, empezamos otra vez, venga Vamos ahí, es que me hago un speedrun de la primera parte ¿Sabes? De lo que me conozco hoy en la primera parte Maldito sea ¿Pero por qué haces eso? ¡Uf! Venga Repetimos Venga, 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 venga ¡Venga! ¡Uy, chaval! Es que como me muero en esta parte, que es que me la sé de memoria Vamos, adelante ¡Dios! Es que me... No puedo No puedo, en serio, no puedo Pero, pero, ¿en qué mente cabía este nivel? Pero, ¿en qué mente maligna cabe este nivel de mierda? Pero, pero, ¿en qué mente humana cabe este? ¿Por qué? ¡Uah! ¡Qué asquerosos! ¿Quién me da una... una misera vida? ¡Mío mal... una maldita mente misera... Mísera vida Mísera vida, ¿vale? Chicos, eh... Hacerles que inventan tu idioma Desde... Desde hace poco la verdad Uy... Si se llega a matar otra vez No, chicos, esta es la buena, ¿eh? Aunque tenga que repetir esto hace meses No, no es bueno Os lo, os lo promete juro Os lo promete juro, ¿eh? Vale, 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 vale No, no voy a promete jurar nada Porque soy muy malo ¡Vamos! 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 ¡Uaaah! Es que solo yo gasto el zapato ¿Cuánto tiempo llevo el vídeo? ¡Dios minutos! Bueno, pues... ¡Ay, loco! ¡Puedo traer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Asqueroso! ¿Pero qué me estás contando, Chen? Pero, Chen Chen, por favor, Chen ¡Miyamoto! ¡Miyamoto, cómo has dejado que me están en esto en el juego! ¡Señor Miyamoto, cómo has dejado que me están en este... ¡Esto es el diablo! ¡Es el diablo nervioso! Y lo que más es el... En la pandemia no me dan es que hay más niveles en este estilo, ¿vale? Hay cuatro niveles en Nintendo World Championship Y veo que me va a costar todo ¿Vale, chicos? Que si hoy hay cinco vídeos en el canal Va a ser el que tenía pensado en subir Y ir ¡Madre mía! Es que ahora no me pasa ni esto De lo gracioso que estoy Porque claro, ahora tengo que pensar ¿Qué, qué, qué, cómo me cago en el... En el discurso, lo iba a decir? Y claro, ahora tengo que pensar En cómo caer justo encima de la tubería ¡Mario! ¡Dios mío, qué asco das! Vale, ahora voy a mirar el diablo Lo tengo también... Voy a mirar adelante Lo tengo acá ¡Madre mía! ¡Abajo! ¡Adelante! ¡Dios! Vale, vale No voy a chillar más No voy a chillar más Si tengo... Si tengo que gritar algo Me lo guardo Me lo guardo también Para mi interior O guardo un cojín Vale, lo del cojín ha sido un poco... Ha sonado raro Ha sonado como que... Como que pierdo los nervios todo el rato Cosa fácil con este nivel Pero bueno, o sea, bueno Un chaval Me he quedado lo... ¡Vamos! 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 ¡Tonto! ¡El tacón! ¡El zapato de tacón! Me gusta más la bota ¿Ves? No solamente me gusta más La bota verde No sé por qué Venga, chicos Desde el principio Voy a cantar para que se te salve He dicho que no iba a chillar Pero es que es muy difícil Me estoy estresando Me estoy estresando de una manera ¡Oh, Dios! Que esto es marido Que esto es marido Es que he parado Yo desde tres años El chaval que se pase todo esto El niño El niño Ha habido Va a pasar como 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 el pórigo ¿Vale? Va a haber suicidios en Japón Porque le envuelve epilepsia Epilepsia Sí, epilepsia Tantos colores dando vueltas Es que ya Es que te prometo Que me estoy incluso Me estoy rayando Me estoy rayando demasiado Esto es difícil En serio Va a haber Va a haber suicidios en Japón ¿Por qué en Japón Sucede De todo? ¿Por qué en Japón Tiene todo? ¿Por qué no nos pasa Los videojuegos Y se quedan con estos anudos? Que no, hombre Que no Que no, chicos Que Japón es la elección ¿Vale? Si no Si no lo querría ser En el de España Lo querría visitar A otros países Que en la mitad Solo quiero visitar Texas En Estados Unidos Y Japón Y Japón Y Japón también Y Japón También lo quiero visitar Chicos Japón es un gran lugar Para visitarlo ¿No creéis? Es un bonito Es un bonito lugar En realidad ¿No? ¡Oh Dios! ¡Se mueven solos! ¡Pero! Porque me estoy flipando tanto Vale Vale, vale, vale Tengo la temática pillada Tengo la temática pillada Y también tengo poca batería En el gamepad Así que Vos mames Vale Lo tenía cargado Mientras la otra partida Que también habrá durado Como unos 15 minutos Así que Calcular media hora Yo voy intentando esto Porque el otro vídeo Obviamente lo he borrado Porque Se me ha acabado La batería de la cámara Así que ha sido un fail Pero total Total, 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 total Vale Vale Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Adelante Sí, sí, sí No me lo creo Vámonos Vámonos Sí 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 No me lo creo No me lo creo Dios Al fin me lo he pasado Después de media hora No se exagero 14 minutos de vídeo 14 minutacos 14 minutacos Oh Estoy afónico De lo que he chillado No me lo creo 14 minutacos de vídeo Madre, chaval Ala Por calcular Que para mañana Nivel 2 Sí, sí, sí Para mañana Nivel 2 Así que Hasta mañana Estoy un poco harto Ya de Mario Y de todo Mario en general Así que Probaré algún Que otro nivel Que vea Online Para un desafío De decir Mario Parece estresante Muy bueno Hasta la próxima Y adiós